Cachetona, negra, negra. Le damos uno a la negra Jackson. Tú dime Jackson. Le inventamos a la negra o nomás a ti. Bájate de ahí, bájate de ahí. Ven acá. ¿Quieres otro chicken? Chicken. Snackers. Mira, te voy a dar mejor un sobre, Cachetona, porque tú ya no tienes dientes. Y este es para la negra. Pobrecilla. Es madre soltera, Jackson, esta cachetona. Vamos a darle un sobre a ella y un sobre al señor Jacksonville. Porque esa pobre está, es madre soltera. ¿Verdad, negra? ¿Cómo le pondremos, Jackson? ¿Qué te parece si le ponemos la porfiria? Así te vas a llamar la porfiria. Porfiria. Quedas bautizada como la porfiria, ya que nos recuerdas a el temible porfirio cadena, el ojo de vidrio. Porfiria, porfiria, porfirio, 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 porfirio. ¡Gracias!